¿Qué tal mi gente? Bueno, Pilar Eire filtra esa ruptura entre el rey Felipe y la reina Leticia, o al menos a ella le parece que se va a oficializar. Ella incluso ha puesto fecha, vamos a ver qué fecha ha puesto. A ver, su teoría no está muy mal desencaminada y si todo se da como ella dice, como ella cree, yo creo que así que ahí nos enteraremos quizá de si está la pareja totalmente rota y va a haber una ruptura real o no. Mi gente, también habla en este vídeo que vamos a reaccionar sobre ese gesto que ella lo ve como que quiere ganarse un poco de adeptos de la derecha cuando saluda a los agricultores, no sé si recordáis que ha sido muy polémico hace varios días, cuando saluda a los agricultores la reina Leticia asoma la cabeza, saca la mano. Y bueno, yo en mi opinión creo que también el saludo fue un poco, también es verdad que se está hablando de que fue un saludo, si os fijáis, fue un poco así como un saludo un poco franquista, ¿no? Como, no sé, algunos se lo han tomado como que es un guiño a la derecha porque estaba saludando como diciendo, estoy con vosotros agricultores en contra del gobierno y otros se lo han tomado pues todo lo contrario, como que era un saludo como diciendo, ¿no? Que soy facha, ¿no? O estoy contra los fachas, ¿no? Y un saludo un poco así, muy al estilo franquista. Bueno, mi gente, si os parece, vamos a comentar esta noticia que está bastante interesante. ¡Comenzamos! Y es que, como entenderéis, si hay alguien que pueda hablar de la monarquía, aparte de Jaime Peña Fiel, aunque bueno, hay que coger algunas cositas con pinza, esa es Pilar Eire, que bueno, me gusta bastante cómo desarrolla sus contenidos y bueno, si queréis seguirla, se llama su canal Al Aire de Pilar Eire, aunque bueno, si ponéis Pilar Eire os saldrá. Dicho esto, vamos a reaccionar a este vídeo, a este último vídeo que subió hace tres días, con ese saludo de la reina a los agricultores en apoyo o mofándose de ello, porque claro, es que aunque ella está diciendo que está apoyando a los agricultores, hay otra versión, otra vertiente, algunas fotos se ve que además no es un saludo el típico habitual con la manita, ¿no? Es como el gesto este de la mano así y además hacia arriba y también se ha dicho, oye, que no, como que está contra ello, entonces hay un poco de controversia, en mi opinión, no me ha quedado claro el saludo, al menos por la imagen que yo he dicho, ¿vale? Bueno, el martes día 19, la reina Leticia asistió a un acto en Salamanca, era un acto relacionado con los premios Princesa de Girona y como sabéis, los agricultores y ganaderos de toda España están en huelga, están en contra de la política agraria y ganadera del gobierno, se están manifestando a lo largo de todo el país, están haciendo tractoradas, salen con los... Bueno, ya sea de paso, evidentemente, desde aquí mi apoyo a los agricultores, un besito, un abrazo, o sea, sois los que más curráis y en esta cadena que tenemos en la vida, en esta triste vida, sois los que menos ganáis y los que más sufrís, los que más ganan, los intermediarios y las grandes plataformas. Con lo cual, vaya por supuesto desde aquí, desde mi canal Enrique García, mi total apoyo a los agricultores que entiendo que os cuesta mucho, mucho esfuerzo y la salud, mucho esfuerzo y la salud para llevar a cabo vuestro trabajo muy duro, hay que decirlo, todo lo que tenga que ver con el campo, muy duro para que al final estéis trabajando en muchas ocasiones por debajo de precio y eso, por ende, afecta a todo, a los trabajadores que tenéis, que le pagáis una miseria porque no podéis pagarle más, etc. Tractores a las carreteras, atraviesan las ciudades, hoy concretamente creo que tenían que encontrarse frente al Ministerio de Agricultura y Salamanca es un lugar que, bueno, es un lugar con muchos agricultores y ganaderos, evidentemente, y entonces se habían apostado a lo largo de la carretera que iba desde el aeropuerto hasta el lugar donde iban a tener lugar los actos. Se habían apostado ahí con sus tractores, con pancartas, con pancartas hablando de Leticia, diciendo Leticia, escúchanos, Leticia, con el nombre de Leticia. Ellos ni por un momento esperaban una respuesta de la reina, evidentemente, pero según contaron ellos lo que querían era que la reina estuviera al tanto de sus reivindicaciones y llamar su atención. Entonces, la reina, evidentemente, tenía puntual comunicación e información de todo lo que estaba pasando en las carreteras. Estaban estas concentraciones, estaban vigiladas, bueno, controladas por guardias civiles. Ellos tienen información absoluta de todo lo que pasa y de lo que va a pasar en los recorridos oficiales de los reyes. Y, evidentemente, cuando la reina salió del aeropuerto sabía perfectamente que estaban estos agricultores a lo largo de la carretera. A ver, ellos están informados de todo, ¿vale? Es decir, la reina se levanta por la mañana, el rey se levanta por la mañana y lo primero que hacen es como nosotros. Muchas veces a nosotros nos pasa ahí mucha información del contenido que vamos a sacar. Bueno, pues a ellos le dan los medios digitales más importantes, le dan todas las portadas, que vean todas las portadas y luego, en base a eso, ellos eligen qué información quieren coger. Y, mira, lo más importante del día es esto, esto y lo otro. Ha sucedido esto en Cataluña, esto en Mallorca y en Andalucía ha pasado no sé qué temas sucesos, un poco de todo, ¿no? Y ellos están al tanto, evidentemente, de esta huelga de tractoristas que está en todos los informativos. Ahora, el tema de la ruptura lo va a comentar al final del vídeo, ¿vale? Que no sé qué me está diciendo, a lo mejor, Enrique, que está hablando de los agricultores. Ahora, el vídeo es muy cortito y ahora va a hablar de esa ruptura, ¿vale? Que no se me olvida. Pero bueno, emprendieron esa caravana con los coches, un poco en plan, bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Cuando llegaban los coches, ya llegan, ya llegan, bueno, hemos visto los vídeos, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Y cuando pensaban que los coches iban a pasar como una exhalación, evidentemente sí que pasaron rápido, pero en el primer tramo de carretera les pareció advertir que la reina desde dentro saludaba. Y decían, oye, que nos ha saludado, que saludaba, sí, sí, que hacía así con la mano, que hacía así con la mano. Bueno, en ese momento no se vio demasiado bien, pero en el segundo tramo de carretera, ya en una especie de rotonda, donde ya había más concentración, la reina quiso que se viera que ella estaba al lado y apoyaba. Bueno, atentos porque lo que está explicando es tal cual. Ella no se conformaba con saludar. A esto le llamo yo, bueno, se le llama política de gesto, ¿no? Ella quería que se le abiera. Si os fijáis las imágenes en cuestión, lo que pasa es que no las ha puesto aquí Pilar Eire, pero si os fijáis en las imágenes que, bueno, han sido, me imagino, muy vistas en redes sociales, la habréis visto en la televisión, ella saca un poco la cabeza y la mano para que se le vea, porque quiere ser fotografiada o grabada y que se hable de eso, pero aquí lo que no dice Pilar Eire, y que sí que me resulta interesante, también esto me dice a mí que lo hace para hacer un túpido verlo, ¿no? Con respecto a Jaime del Burgo, ¿vale? Es algo que no comenta aquí Pilar Eire, pero que yo sí lo metería en este saludo, ¿no? Ya no es tanto como que se esté metiendo en política, sino que también lo está haciendo un poco para que se hable de esto y no de Jaime del Burgo. Fijaros que Leticia es muy lista y dice, bueno, si yo saludo aquí, hablan de mí. El otro día se salta al protocolo y saluda a la gente. Se habla de mí, pero no de Jaime del Burgo. Se habla del saludo. Y ya entre una cosa y otra, pues, está volviendo a ganar peso, está volviendo a ganar popularidad. La gente se va olvidando de las cosas. Bueno, ese sería un charlatán, al final no ha demostrado nada. Patatín, patatán. Os fijáis, es muy inteligente. ...a estos agricultores porque bajó la ventanilla, algo muy raro en un coche oficial, bajó la ventanilla, sacó la mano y sacó el rostro para que se le viera el rostro, y sacó la mano saludando varios segundos que se hicieron eternos a todos estos agricultores y ganaderos. La reina sabía que con este gesto no solamente lo estaba apoyando, sino que quiso que se viera su rostro porque quiso que esto se viera a través de los vídeos y de las fotografías. Veía que mucha gente iba con los móviles y que estaban grabando y haciendo fotografías, y la reina quiso que este acto suyo, que este gesto suyo de apoyo a los agricultores, se viera en toda España. Ella quiso, ella quiso, porque es que es lo que os digo, una cosa es ir saludando desde tu posición, ¿no? Ir saludando, sentada, y otra cosa es sacar un poco la cabeza y la mano, ¿no? Quería que se la viera. Entonces, claro, yo me planteo, bueno, vosotros diréis, pensaréis que es una tontería esto que estoy diciendo, y diréis, bueno, pues oye, ya tenía ganas de hacerlo, pues lo hizo y ya está. Pero bueno... Todo lo que hace la reina Leticia lo hace a sabienda de que va a crear repercusión. Ella no es ella, ella es la reina. La reina, los reyes reinan pero no gobiernan, ¿no? O sea, no tienen que tener ningún tipo de injerencias. Y ellos tienen que tener neutralidad y en este caso, pues, una cosa es saludar desde la ventanilla cerrada, que casi no se te ve porque está con los cristales tintados y de seguridad, y otra cosa que ya es peligroso incluso en una huelga de tractoristas, que tú no sabes si va a haber alguno que se le va a ir la pinza y te va a tirar algo y te va a insultar, bajar la ventanilla. ¿Por qué lo hace? Porque quería que se la viera. O sea, como sabéis, en este mundo en el que vivimos, todo el mundo tenemos, quién más, quién menos, redes sociales, y las fotos van volando, y sabía que eso iba a acabar, evidentemente, en la prensa. La regla de oro no puede interferir en ninguna de las decisiones del gobierno, tiene que respetarlo, sea cual sea el gobierno que hay en ese momento, y desde luego estos agricultores y ganaderos están en contra del gobierno de Sánchez. O sea, que realmente lo que hacía Leticia es apoyar estas reivindicaciones, ¿no?, de estos trabajadores, de este colectivo en huelga, y posicionarse ella, tomar posición y posicionarse en contra del gobierno. Entonces, bueno, a mí esto me parece muy significativo y muy sintomático. Por una parte... Siempre se ha dicho, ¿vale?, voy a hacer un inciso a Pilar Eire, siempre se ha dicho que ella, pues, le tira a la izquierda, no le gusta a la derecha, y es significativo porque, claro, aquí sería un poco al revés. Entonces, ahora mismo quiere ganarse el favor de los monárquicos de derecha, esos monárquicos que, evidentemente, la mayoría son de derecha, que no pueden ni ver a Leticia, y dice, bueno, se está posicionando en contra de Pedro Sánchez, en contra del gobierno, pues, vamos a apoyar un poco a Leticia. Oye, lo está haciendo bien, está saludando a los agricultores, que en este caso está en contra del gobierno, con lo cual, bien por ella, ¿no? Bueno, pues, podría ser que se quisiera traer las simpatías de esa derecha, por decirlo de alguna manera monárquica, que la verdad es que no la tragan, es que son realmente sus auténticos enemigos, pero también podría ser que ella dijera, pensara, que ya podía actuar de forma autónoma, porque si su posición en la familia ya no era tan sólida como antes, se le podía permitir este tipo de actuaciones al margen, realmente, de lo que hubiera hecho Felipe. Felipe en ningún momento, es como si Felipe bajara la ventanilla para saludar a los independentistas, que es una cosa totalmente insólita, es algo que el rey... Es lo mismo, ¿no? Tampoco, es que son neutrales, no pueden hacer esas cosas. Evidentemente, nunca hubiera hecho... No sé, hoy había voces de que Moncloa se había quejado, habían dicho que se había quejado, bueno, yo no creo que se haya quejado, yo no creo que a Moncloa le importe que Leticia está al lado del gobierno o no que no lo esté, otra cosa sería si lo hiciera Felipe, pero... Y bueno, y aparte, que ha saludado, que, a ver, me gusta ser coherente, que ha saludado, que no se ha bajado y ha hecho declaraciones a un medio de comunicación y ha dicho, esto es una vergüenza, Pedro Sánchez. No, no se ha posicionado, no ha hecho una declaración, ha saludado a los jornaleros que están en huelga, yo creo que es algo bonito, ¿no? En fin, independientemente de que vayan en contra del gobierno o estén a favor del gobierno o lo que sea, todo lo que sea una huelga de personas que no están ganando en relación a lo que trabajan, con un mínimo de, oye, de beneficio, que qué menos, ¿no? Son los que más trabajan y son los que menos ganan, pues qué menos, ¿no? Yo lo veo como un buen gesto. Atendiendo a lo que nos interesa a nosotros, de lo que hemos hablado tantas veces, es que es el matrimonio, ¿no? De la unión de los reyes, ¿no? Yo pienso que esto, este gesto, unido a que Felipe ha estado solo este fin de semana en el Valle de Arán, unido a que sale hoy en una revista del corazón, solo en una revista del corazón, que es la monárquica por excelencia, sale una fotografía en la que está Felipe, solo que ni siquiera es exclusiva, porque es una fotografía que sale en varias revistas, pero en esa ocasión ocupa la portada y no sale, Leticia no sale en esa revista, en la portada de esa revista desde el día 3 de diciembre, unida a las malas caras cuando están juntos, la falta de complicidad, la indiferencia que revelaban el uno por el otro el día de San Valentín en Barcelona. Vale, ya nos estamos metiendo en el tema que os estaba diciendo al principio del vídeo, en esa ruptura que Pilar Ire le pone fecha. Si vamos uniendo piezas de este mosaico, yo creo que, bueno, no sé, yo creo que el matrimonio, esto es una opinión mía, no es ninguna información destacada ni nadie... Lo he dicho al principio del vídeo, en la opinión de poner fechas según ella cree, ¿vale? En ningún momento he dicho que ella tenga la información ni nada, pero es una teoría bastante, para mí, certera. Me lo ha dicho, pero yo uniendo piezas, ¿no? Y sabiendo un poco cómo reacciona nuestra familia, pues yo pienso que estamos asistiendo al final de un matrimonio, lo digo sinceramente. Veremos qué pasa en mayo, en mayo se cumplen los 20 años de matrimonio, si también es la ocasión de oro para desmentir, ¿no? Todas estas rumores y especulaciones. Bueno, esto es como Sergio Ramos y Pilar Rubio. Bueno, se estaba hablando de que estaban mal. Es verdad que habrán pasado una crisis, pero ellos cada vez que ha habido una crisis al día siguiente han subido a sus redes sociales que están juntos. Es verdad que en esta ocasión ha tenido que suceder algo porque han tardado mucho, tardaron varias semanas en callar boca, no lo hicieron públicamente, con declaraciones, pero sí con una foto con el árbol de Navidad, junto con sus hijos, ¿vale? Adornándolo. Fue a mediados de diciembre, creo, ¿no? Prácticamente ya iba a llegar a Navidad y, bueno, subieron esa foto, ese vídeo. Aquí pasa lo mismo. Oye, 20 años de casado. Si celebraron los 10, ¿por qué los 20 no? Si casi son más importantes, cuanto más años lleva, mejor, ¿no? Si no lo celebran, si no hay ningún tipo de gesto de ese 20 aniversario, será pues porque no están bien. Y este puede ser un detalle bastante interesante para vislumbrar si va a haber ruptura pronto o si nos van a engañar y van a estar siempre de por vida como Juan Carlos y Sofía y no se quieren. ...curaciones que hacemos, yo la primera también, lo confieso, con una gran fiesta, una gran celebración y si no hay nada es que desde luego será evidente que el matrimonio, pues, opta por el modelo Sofía-Juan Carlos, ¿no? Que están ahí, que están juntos, pero hacen cada uno su... básicamente lo que os estaba diciendo. Aquí hay dos vertientes, o la de la ruptura y ya nos enteraremos porque si la cosa está mal pueden romper o si no rompen ya lo único que les queda realmente y no lo celebran, ese 20 aniversario de estar juntos, no lo celebran, nos están dando a entender que, bueno, que se van a hacer un Juan Carlos-Sofía, que van a estar de por vida juntos, aguantando carros y carreta, haciendo vidas por separado y me parecería tristísimo por todos, ¿no? Porque, no sé, España no necesita una reina que no quiera estar con su rey, no me importa que el rey esté soltero, divorciado, es que me da exactamente igual, va a seguir haciendo su trabajo igualmente y ya está, o sea, es que no le veo ningún tipo de problema a esto y que se estén engañando a ellos mismos y teniendo que pasar una vida de mentiras me parece lo más triste del mundo. Su vida o simplemente atendiendo que estamos en el siglo XXI y que creo que no pasaría nada si el rey se separara, o sea, que todo continuaría igual y todos lo aceptaríamos porque todos somos personas civilizadas, optan por un comunicado y por separarse. Bueno, yo iré informando, os seguiré informando. Un beso para todos. Pues nada, Pilar Eire, muchas gracias a todo lo que le quiere seguir al aire de Pilar Eire. Mi gente, está bastante acertada, está bastante acertada con el vídeo en concreto, ¿no? tanto con el tema de la huelga de agricultores, que bueno, sí ha podido ser un gesto para la derecha. Leticia no es tonta, la reina sabe perfectamente que esas imágenes acabarían en la prensa, le interesaba que acabasen. Si os fijáis, no se habla de Jaime del Burgo desde hace tiempo, pues porque ahora mismo ha hecho este tipo de cosas, se salta el, se salta, digamos, las normas y el protocolo y va a saludar a la gente. Ya se habla de eso, se olvidan de Jaime del Burgo, ahora se habla de esto, de la huelga de agricultores que ha saludado, ya no se habla de Jaime del Burgo, ella está consiguiendo lo que quiere, ¿no? Y con respecto a la ruptura, pues bueno, todo parece indicar de que no están bien y ya lo único que nos falta por saber, definitivamente, en ese 20 aniversario como bien dice Pilar Eire, es si esto es real o no, si nos van a engañar y van a seguir viviendo con una mentira como Juan Carlos y Sofía o realmente se quieren y lo celebran y vemos que hay complicidad entre ellos y hay algún tipo de comunicado, algún tipo de discurso, lo veremos, lo veremos mi gente y aquí lo contaremos, estaré al tanto de todo, os tendré al tanto de todo, un saludo.